Música Una nota especial para TUNAP de hoy Vamos a ver como trabajan nuestros amigos de Master Fix Ustedes saben que esta gente se especializa en sacar bollos Una cosa que nos aterroriza en nuestros autos Bueno, han incorporado nuevas técnicas Mejor servicio, tres sucursales interconectadas Podés presupuestar acá y reparar allá Véanlo, ahí les explican cómo funciona Master Fix Música Hola a todos Bueno, estamos acá en el local de Master Fix de Olivos Con nuestros amigos de TUNAP Bueno, en esta oportunidad vamos a presentarles un software que desarrollamos para cotizar los autos de nuestros clientes Bueno, el mismo lo estamos haciendo a través de dispositivos iPad Música Y vamos a presentar la consultoría externa para asesorarnos todo el tiempo de las mejores opciones para brindarles a nuestros clientes En este caso, bueno, este sistema lo que nos permite es cotizar de manera precisa y dejar de lado las subjetividades humanas Al momento de, bueno, de realizar una inspección de un auto, ¿no? Entonces cotizamos golpe de estacionamiento Ponemos los distintos paneles afectados El nivel de complejidad, de desarme si es que lo hay También hacemos eso mismo para los golpe de granizo Y la reparación de parabrisas Bueno, de esta manera logramos estandarizar todos los precios En cualquier vehículo que se cotice Esto también nos permite tener un historial de la reparación de cada vehículo Independientemente en la sucursal donde se haya hecho Por ejemplo, hay personas que vienen acá, Olivos De repente en otro momento les queda cómodo ir a Martínez O sea que se puede cotizar en cualquier local Y repararlo donde uno desee Levantamos la cotización que se hizo y bueno, se realiza No hace falta volver a recotizar ni nada de eso Muchas gracias a los amigos de Newton App Por estar nuevamente aquí En esta oportunidad presentando este nuevo sistema de la empresa Y bueno, nos pueden visitar por cualquier consulta En www.masterfix.com.ar Ahí tienen los teléfonos de las tres sucursales Las direcciones Y bueno, los esperamos para lo que gusten En cualquiera de nuestros locales Muchas gracias Bienvenidos a su compañía de seguros Si desea informarse sobre nuestros productos, marque 1 Si desea informarse sobre nuestras promociones, si desea reportar un siniestro Si desea pedir sushi, marque 200 Mejor elegí El Comercio Seguros Porque te asesoramos personalmente El Comercio Seguros Te atendemos mejor Se ha terminado Newton App Increíble la nota de Master Fix Esta gente, minuto a minuto, día a día Está progresando y mejorando su servicio Un placer trabajar con ellos Y bueno, apoyados en este Camaro 1969-350 Nos despedimos de ustedes Comentándoles que en los próximos programas vamos a ver Producciones en Uruguay Más Rat Rod Más gente del ambiente de los americanos Y más talleristas Nos vemos en el próximo Newton App Te aidez a ver Cu elderista Tendemos que en nữa Te a la medida Solo Son 1 Dos